¿Cómo están vinotintos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar en el partido de Copa Sudamericana entre Corinthians y Deportivo Lara Entre Deportivo Lara y Corinthians, segunda fase, partido de vuelta Estaremos sabiendo quién será el próximo clasificado Corinthians tiene ventaja de dos goles por cero Pero bueno, esperamos que nuestro equipo pueda remontar Que el Deportivo Lara pueda conseguir la remontada Ya estuvo clasificando Zulia, ya lo hizo Caracas también Primera vez en una Copa Sudamericana Que clasifican dos equipos venezolanos en los octavos de final Y bueno, esperamos que sean tres Que hoy el Deportivo Lara pueda revertir ese resultado Y avanzar a la siguiente ronda Así que nada, acompáñenme Vivamos este día, vivamos este partido Y vivamos también lo que es la Copa Sudamericana A través de mi canal de YouTube Acabo de hacer una reacción en mi Instagram Obviamente ya ha pasado bastante tiempo Para el momento en que vean este vlog De lo que fue la convocatoria de la Vinotinto Para la Copa América de Brasil Cuéntenme, cuéntenme Qué les parece la convocatoria de la Vinotinto De la Copa América Nada Vámonos al estadio Estamos en el estadio metropolitano Otra vez Están haciendo los preparativos Ahí está el aviso del anuncio Que dice como va el Sudamericana Están también por aquí los balones Y todo preparado para el inicio del partido Comienza a llegar también el público Ya tenemos las alineaciones Y vamos a ir subiendo la cabina Miren, público brasileño Qué loco Última subida de rampas En el semestre Ah, bueno Sí Felicitar a la gente de Sonido El estadio metropolitano Escuchen A ver No sé si se escucha Pero bueno Gracias, gracias No hay reggaeton Jackson, Jackson que la maneja Posando la ropa de contigo La mamá si la consigue La ropa de Ale Le entierre la pierna Pito Le quitamos la pelota El balón que va quedando para Jackson Se acuerda el minuto 19 Transmitimos del estadio metropolitano De la mamá Se lo tiene Lara Se lo tiene Por inicio Un brasileño Otro día Persisten los ataques Los mineros Y me entrevería A decir que la posesión Del balón Para este momento De partido Está 60 para Lara 40 para Corinthians Cuando se produce Una dura entrada Sobre el delantero De Corinthians Si no me equivoco Es a Wagner Love A ver Se va a venir La primera tarjeta amarilla Del partido Para Leonardo Baponte Quien es amonestado Luego de esa dura entrada Vamos a confirmar Acá que tiene el jugador Que está tendido cerca De la media luna Por parte del cuadro brasileño Jugador de Corinthians Este tiro libre Es muy peligroso Barrera de dos Por allí Queda uno solo Unito en este Es Freddy Vargas Y ya se dispone entonces A poner el balón Del movimiento Corinthians Ojo allí al área A ver la red Que viene metiendo El seco Borrón Arriba El remate Al arco Gol La rodilla Gol 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 del Corinthians Llegó para rematar Con la rodilla Junior Pulso Y enviar la pelota Al fondo de las redes Poner el componizo En 33 minutos 3 a 0 En el global 1 a 0 En el día de hoy Y se sella prácticamente La clasificación Del Corinthians Se está dejando Sin opciones De avanzar A lo que serían Esos octavos De final De la copa Sudamericana Octavos de final Donde ya les comentamos Está El sur Y el clasificado Que logró ser ayer Un gol por cero palestino Y de igual manera El Caracas Que con dos goles Venció también Al cuadro De Liverpool De Uruguay Y estuvo marcando Ricardo Andreuti El ex rojo y negro Para la causa Del Caracas En ese compromiso Si señor Pero está bien Quedando en el centro Del campo Joder Y el primer tiempo Concluye Finaliza Acaban los primeros 45 minutos Cero para Deportivo Está llevando El marcador Tres goles por cero Y el global Necesita marcar Cuatro Para pensar En la siguiente fase De copa Sudamericana Hacer tres No decirle Ganar tres goles por uno No le gasta El Deportivo Nada Porque estaría avanzando Corinthians Por este gol De vista Si señor La autoridad La tiene el centro El remate El árbitro Sol Rosa Lo metió El brazo Gol Segundo gol De corintios En el partido De hoy Segundo gol De Sornosa Que ya sentencia Totalmente Las acciones Si Cuatro a cero El global Favorable Al equipo Brasileño Debería ser Ahora sí El Deportivo Lara Para pensar En un equipo Tético Octavo de final Complicadísimo Las acciones Para el Deportivo Lara Casi imposible Ya Cuando en este momento El árbitro central De copa Acaba de sobrar El silbato Indicando Que Minol partido Y termina La participación De Deportivo Lara Por este año En torteos Internacionales Primero en torno Libertadores Ahora en copa Contra el mejor Sudamericana Quedando eliminados Segundo gol De cuatro por cero Dos en Brasil Y dos a cero Aquí partimos En el estadio Metropolitano De Lara Pero con tres grandes Contra Corinthians Se va entonces Eliminado Deportivo Lara De copa Sudamericana Segunda fase De la copa Sudamericana Nada que hacer Cuatro goles En contra Dos en la ida Allí en Brasil Dos de la tarde De hoy En el estadio De los bolitanos De Caudades Nada que hacer Para los dirigidos Por el profe Leo González Que cierran Con esta derrota Su participación En el primer semestre De la temporada 2019 En el mes Finaliza la participación Internacional Para el Deportivo Lara En esta temporada Victoria de Corinthians Dos goles por cero Lamentablemente No pude grabar mucho Durante la transmisión Bueno mentira La verdad Si grabé bastante Pero lo hice con otra cámara Porque mi teléfono Lo estábamos usando Para poder hacer la transmisión Porque no había internet La señal estaba muy mal Y bueno Nada Victoria para Corinthians Dos goles por cero Aquí tienen El estadio Metropolitano Siguen entrenando Por allí Los jugadores de Corinthians Pueden verlos Antes de partir Nuevamente a Brasil Y nada Ahora a pensar En lo que será La Copa América Deportivo Lara Esperar A tener vacaciones Bastante merecidas Porque tuvieron Un semestre Bastante movido Y nosotros A pensar ahora Si en la Copa América Termina el fútbol De clubes Y bueno Regresemos entonces Fue un blog Bastante corto De verdad No había mucho Que mostrar No tuve mucho tiempo Tampoco Pero bueno Nada Espero que les haya gustado Que los hayan disfrutado Y que hayan vivido Un poco más nuevamente De lo que es el fútbol Venezolano Y también De lo que fue La participación Del Deportivo Lara En estos dos torneos Internacionales Porque pude Grabar tanto En Copa Libertadores Como en Copa Sudamericana Nos vemos en la próxima Recuerden suscribirse Darle like Comentar Compartir el video Y seguirme En mis redes sociales